bueno como dijimos dentro del foro de finanzas personales vamos a empezar a hablar en este segundo vídeo de qué es una planeación financiera para qué sirve una planeación financiera y cómo se hace una planeación financiera lo primero es el plan de vida el sueño que tengo yo la razón por la cual hacer la planeación financiera no pierda de vista que aún las grandes compañías cuando hacen una planeación financiera lo hacen a partir de un objetivo aquí también en el caso de las finanzas personales una planeación financiera parte de un objetivo que hay que escribir y hay que tener claro lo segundo es evaluar la condición financiera ver dónde estamos en este momento para una vez sabemos dónde estamos en este momento poder definir metas o sea saber a dónde queremos llegar y dónde queremos llegar será desarrollar un plan financiero y posteriormente pensaremos que una planeación financiera es dinámica cambia por ejemplo cambia cada vez que hay una situación especial en la vida etcétera etcétera entonces lo primero es el plan de vida cuál es el sueño que nos motiva cuál es el gran logro que estoy buscando que estoy buscando yo como persona o nosotros como familia para hacer nuestra planeación financiera eso es lo más importante porque eso nos direcciona todo el plan que estamos haciendo y nos ubica nos centra hacia el objetivo determinar cuál es nuestra situación financiera actual y eso parte de hacer un presupuesto que debe incluir ingreso que debe incluir gasto fijo que debe incluir gasto variable y por supuesto que debe incluir metas de ahorro o de ahorro e inversión una vez tenemos el presupuesto sabemos cuál es nuestro pg nuestro ingreso y gastos sabemos cuál es nuestro punto de equilibrio y después analizaríamos como si fuéramos una empresa cuál es nuestra situación financiera actual cuál es nuestro endeudamiento cuál es nuestra solvencia o dicho de otra forma más fácil qué activos tenemos y cuánto nos producen esos activos qué pasivos tenemos y cuánto nos cuestan esos pasivos y cuál es nuestro patrimonio o cuáles son nuestros recursos propios digamos una vez tenemos eso entonces arrancamos a hacer nuestro presupuesto y nuestro presupuesto parte por el ingreso cuáles son mis ingresos cuál es la periodicidad de mis ingresos y de dónde vienen esos ingresos son fijos son variables son laborales son porque tengo un negocio propio son porque soy un rentista y tengo inversiones de alto rendimiento sobre ello yo lo único que diría es ojalá pudiéramos estar diversificado en ingresos o sea no tengamos una sola fuente de ingreso pero pues digamos que no es fácil pero hacia allá podría propender uno de los objetivos de vida de una persona después viene el tema del gasto en qué se nos van estos ingresos o en qué no los estamos gastando vivienda ocio restaurantes vestido calzado servicios públicos equipamiento de hogar salud comunicaciones etcétera etcétera los gastos los grandes rubros del gasto son los que nos permiten vivir digamos una vivienda la educación la salud el colegio de los hijos o el estudio propio de la universidad no perdamos de vista que hay otros gastos que no nos damos cuenta que son esos pequeños gastos o gastos hormiga como lo llaman en algunos autores que es por donde se nos va el dinero y no nos damos cuenta en que lo estamos gastando no perdamos de vista que la razón de ser de una planeación financiera es mejorar nuestra calidad de vida entonces no implica no gastar sino implica gastar un poco más inteligentemente ahora bien una vez ya conozco mi situación financiera empiezo a definir mis metas de ahorro entonces tendré metas de corto plazo metas de mediano plazo y metas de largo plazo una meta por definición de corto plazo es pagar las tarjetas de crédito poner en positivo el flujo de efectivo flujo de caja una meta de mediano plazo será un fondo de ahorros o imprevistos cambiar en ser de la casa o el auto una meta de largo plazo es comprar un inmueble una vivienda o por supuesto pensionarnos digamos que cada momento de la vida en el ciclo de la vida nos lleva a diferentes metas pero pues si tenemos claro cuál es nuestro objetivo tendremos metas de mediano corto y largo plazo una vez conocemos nuestras metas tendremos que desarrollar un plan financiero que incluye nuestro presupuesto incluye nuestro balance general si lo puedo llamar así o sea qué activos tenemos qué pasivos tenemos y sobre todo incluye cuáles son nuestras metas de ahorro metas de inversión a qué plazo son qué riesgo estamos pensando tomar para cumplir el objetivo que nos hemos diseñado no perdamos de vista que una planeación financiera por definición es dinámica o sea hay que revisarla con cierta periodicidad sobre todo cuando hay eventos que cambian la situación por decir algo me subieron el sueldo pues voy a aumentar el gasto o voy a aumentar el ahorro esto es una planeación financiera grandes rasgos yo lo que los invito es a poner todo en un papel en un excel en un aplicativo de celular y tener muy claro cuál es su plan financiero muchas gracias